En Michoacán, inversión histórica en obra pública. Reconstruimos la red carretera estatal. En 105 municipios, realizamos 192 obras públicas. Transformamos el libramiento de la capital michoacana en un circuito interior de movilidad continua. Además, se moderniza el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia e inició la construcción de la primera etapa de la ciclopista Morelia Pátzcuaro. 2016, un año de logros y acciones. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado.